Distrito Electoral Chubut, Ana Clara Romero, Fórmula 2. Diputada Ana Clara Romero, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hiciera y Dios y la patria os lo demanden, la invito a ocupar su banca.